Amén, Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, vamos a iniciar nuestra escuela dominical de este domingo y damos gracias a Dios por estar en este lugar. Vamos a hacer una oración hermanos, los que estamos ya presentes, para que sea Dios verdad, orando a través de su entendimiento y sabiduría sobre mí, sobre usted, para poder aprender en esta tarde, en esta clase, hermano, que va a estar conectándose también, verdad, que Dios, a través de su palabra, que más que nada es una clase basada también en su palabra y es un estudio donde aprendemos también de su palabra. Vamos a elevar nuestra voz hermanos y vamos a pedir a Dios que Dios nos dé entendimiento. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Damos gracias, Señor, por darnos la bendición, el privilegio, Señor, de poder ser partícipe, Señor, de esta clase, Señor, que se va a ser impartida, Dios mío, y dame entendimiento y sabiduría, Señor, que usted sea orando, Señor, aleluya, en mi corazón, en mi mente, oh Dios, y a que ser, orando, Señor, aleluya, a través de mí, Señor, y que los hermanos que van a estar presentes, que van a escuchar también, a través de la transmisión, Señor, sea bendición, Señor, y que sea su palabra orando en nuestras vidas, se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén. Y bueno, hermanos, vamos a estar mirando aquí una clase, nos toca ver la lección número 4, y ahí en el, en el, en el, su libro, va, en el libro que tenemos, en el título dice, nuestro gran Dios, y ciertamente, va, tenemos un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios grandioso, Amén, y Dios te bendiga, ¿verdad?, si ya te conectaste también, y vamos a entrar rápidamente, ¿verdad?, en esta, en esta, en esta clase. Primeramente, ¿verdad?, vamos a estar leyendo un poco en el resumen de la lección, rápidamente, ¿verdad?, yo voy a estar leyendo, y dice, ¿verdad?, esta lección tiene lugar después de los, de los, ah, pronunciamientos tocantes a los pecados del pueblo. La maldad de las naciones en los juicios que habrían de venir, ahora, Dios les ofrece a su pueblo consuelo, esperanza, y una promesa. El capítulo inicia con palabras de consuelo y sanidad, y finaliza con palabras de esperanza y fortaleza. Se presenta la grandeza del Dios eterno, quien no puede ser comparado con nadie. Y su ternura como dulce pastor, también se revela a la majestad de Dios y el corazón de un padre amoroso. La gratitud y la alabanza a Dios será mostrada según estos versículos sean explorados. Ayude a sus estudiantes a ver la grandeza de Dios y a que confíen sus vidas en Él. Y ahí, hermano, vamos a estar entrando en la escritura, ahí en su, si abre su Biblia, ciertamente ahí en el cuaderno uno trae los versículos a dos al cinco. Pero vamos a estar leyendo la, porque en nuestro cuaderno nada más tenemos, nos salta del uno al seis, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría que leamos también los versículos anteriores. Ahí en Isaías, ¿verdad? Isaías 40, si tiene, toma su Biblia y abre en Isaías 40, en el versículo uno, en adelante. Y dice, ¿verdad? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, y esta parte, ¿verdad? la tenemos en nuestro cuaderno. Dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, se case la hierba, marquitase la flor, a la palabra de Dios, nuestro permanece para siempre. Y aquí, ¿verdad? comenzamos, comienza hablando esta parte de la escritura con un consuelo, con una palabra de consuelo. Consuelo, cuando nosotros vea, yo creo que cada uno de nosotros en algún tiempo ha tenido la necesidad de recibir una palabra de consuelo. Todos hemos quizás pasado por algunas aflicciones, por dolor, por soledad, y hemos tenido la necesidad de recibir una palabra de consuelo. Y cuando esa palabra de consuelo llega a nuestras vidas, en la situación difícil que nos encontramos, nos sentimos bien. Nos sentimos bien, nos sentimos diferentes, nos sentimos que alguien se está preocupando por nosotros, que alguien nos está dando, tratando de dar aliento, que alguien nos está tratando de levantar nuestro ánimo, que alguien nos está tratando, que alguien nos está tratando de decirnos, ahí no termina, sí, adelante. Esa es una palabra de consuelo. Quizás usted la ha recibido, y quizás usted la ha dado alguna o más veces. Y es bueno a veces darla, pero también es bueno recibirla. Aquí la escritura comienza diciendo así, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, vuestro Dios. Pero después sigue diciendo, dice, hablada al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En algún tiempo tú y yo estuvimos en un tiempo de hacer aún más pecado. No puedo decir que quizás ahora no estemos cometiendo pecado, porque si nos metemos en ese punto, ciertamente ante Dios todavía le fallamos, y bastante. Pero en un momento, en un cierto tiempo atrás, cada familia, cada de los que estamos ya reunidos, de los que nos están mirando, en algún tiempo, antes de conocer a Dios, antes de allegarse al Señor, de aceptarlo como Señor Salvador, para que Él perdonara nuestros pecados, ciertamente nosotros necesitábamos ser perdonados. por nuestras acciones, por nuestras desobediencias, póngale usted lo que ahí quiera. Pero de que ciertamente nosotros le fallamos a Dios, en tiempos atrás aún más, cometíanos aún más cosas vergonzosas, hablábamos ciertamente más palabras que a nuestro Señor no le agradaban, pero llegó un momento donde el Señor nos perdonó, perdonó nuestros pecados. Y dice la Escritura, dice, Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová. Y dígame si no es así. Para mí, cuando estaba leyendo esta Escritura, yo estaba mirando, estaba pensando en que ciertamente cuando nosotros estábamos fuera de esa, digamos, de esa aún más protección de Dios, de la que aún ahora tenemos, porque si usted se mira hacia atrás, aún cuando cometíamos todavía todo ese pecado, aún peor, Dios tenía misericordia de nosotros. Y Dios nos bendecía, Dios nos daba. Dios nunca nos dejó, Dios nunca nos abandonó. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque ya estamos aquí en este lugar. Y es por la gracia y la misericordia de Él. Pero diga, la Escritura dice que hemos recibido aún al doble. Que hemos sido, perdón, pero hemos recibido el doble. Si Dios nos bendecía antes, entonces Dios nos está bendiciendo y nos ha bendecido al doble o más a oración. Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido doble paz. Si nosotros teníamos algún tipo de paz, o tranquilidad, o alegría, o gozo, ahora tenemos el doble, ¿sí o no? Si antes teníamos económicamente, ahora tenemos el doble, ¿sí o no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ahora tenemos más de lo que antes teníamos antes. Dios nos perdona, pero ahora recibimos más de lo que teníamos antes. Porque así es Dios, ¿verdad? Dios bendice y cuando Dios dice, Dios dice, te voy a bendecir ahora el doble. Ese es nuestro Dios. Así es que este capítulo, este versículo comienza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y sigue diciendo ahí en el 3, ¿verdad? Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endresad calzada, en la soledad a nuestro Dios. vos que clama en el desierto y preparad camino a Jehová. Cuando nosotros en un dado tiempo, Dios nos ha pasado por un desierto, ¿o a quién nos lo ha pasado por un desierto al Señor? Mire, a veces cuando nosotros nos encontramos en tiempos difíciles, yo creo que la mayoría, porque casi el ser humano, casi somos todos similares, que casi más o menos nos relacionamos igual. Porque cuando Dios nos atraviesa por un desierto, siempre pensamos, o nos imaginamos, que ya Dios no escucha nuestra oración, o que ya Dios no nos ama, o que ya Dios, o que hemos hecho para estar mereciendo esto. Pero sabe una de las cosas que Dios, Dios es un Dios, que sabe exactamente, y nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, y casi por lo regular, todos somos, por eso le decía, todos casi somos similar igual. Porque hasta cuando estamos en una circunstancia difícil, o un problema grave, entonces es cuando buscamos más de Dios, ¿sí o no? Entonces es cuando oramos más, cuando nos humillamos más, cuando nuestro orgullo es se va abajo, cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando tú y yo no podemos resolver esa situación. Sabemos que en un desierto, usted pase por un desierto, y verá la diferencia que hay, en caminar cerca de la playa, en caminar en un desierto. Porque en un desierto no va a encontrar nada. Si tiene seno, no va a encontrar a alguien que le dé una botella de agua. Si tiene hambre, no va a tener ahí a un McDonald's cerquitas para ir a comprar. Si tiene una enfermedad, no va a encontrar un hospital para acercarse a que vayan y le curen las heridas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primerito que harían los creyentes, como creyentes ahora, y aún no creyentes, aquel que sabe que existe un Dios, aquel que sabe que realmente hay un Dios que todo lo puede, entonces nosotros empezaríamos a aclamar a vos, y no nada más a vos, nada más a como yo estoy hablando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A vos alta, gritando, Señor, y mirando hacia todos lados, y no mirar nada, mirar pura arena, el sol caliente, tener hambre, tener sed, tener... ¿Cómo reaccionarían? Ve ahí cómo es cuando nosotros empezamos a gritarle al Señor, y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, el orgullo que tenía, ¿dónde está? Las fuerzas que tenían, desaparecen. ¿Por qué? Porque eso no cuenta ahí, no le va a valer ahí. Ahí va a depender, y va solamente a estar esperando la respuesta del que todo lo pueda. Aquel que puede hacer brotar aún aguas del desierto. Mire que miramos tantas, a veces, caricaturas, películas, lo que usted vea, y ahorita hay tantas ciencia ficción que hay, que tanto que hacen, que aparece aquí, que aparece ahí, o que rápido hacen una cosa, que rápido construen esto. eso es lo que hace el hambre en las películas, en los programas, ¿verdad? Yo me quedaba pensando, digo, pero tenemos a un Dios tan poderoso, que en un instante puede hacer todo eso que nos fixa ficción hace. y eso es real, eso no es película. Fíjese una de las cosas, que aún después de nosotros muertos, que aún después de nosotros muertos, Dios nos puede dar vida. por eso, por eso, a veces, con esta circunstancia, que estamos pasando, atravesando, ¿cree usted que Dios no tenga un control sobre todo esto? y si no clamamos ahorita, si no pedimos a Dios, déjeme decirle una cosa, esperemos que no, que todos estemos bien, pero cuando nos encontramos en una situación difícil, en una enfermedad grave, entonces sí vamos a estar clamando a Dios, que Dios nos sane, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Pero ese es el Dios que tenemos, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, aún en la situación, o en la circunstancia que nos encontramos. Dios dice, busque, clama en el desierto. Allí es en el momento, en ese desierto, cuando nosotros, empezamos a clamar a Él. Y muchas de las veces, hermanos, a veces esas situaciones, son buenas para nosotros. Porque ese Dios, que es un Dios maravilloso, un Dios increíble, nos atraviesa por esos desiertos, para después de que nos saca de ahí, Él tiene algo mejor, algo mucho mejor, cuando nosotros empezamos a clamarle a Él. porque al menos yo he atravesado por una enfermedad muy complicada, y a través de esa enfermedad, yo sé que Dios me sacó de ahí, y ahí es donde yo veo, que Dios ciertamente escucha, y atraviesa, a veces a uno, por ahí, por esa situación, para poder ver a uno su gloria, su poder. Sí es, Amén. Miren, miren, hermano, por eso no me, quiero salir tanto de tema, pero vino hasta mi mente, se lo voy a decir. En un momento, en una situación, en un tiempo, esto pasó en mi familia, absolutamente, llegamos en lo económico, hasta el suelo, no teníamos nada, nada, y Dios nos, ya cuando, cuando absolutamente no había Dios, envió a unas hermanas, para que nos llevaran alimento. Ellos no sabían, no sabían, que nosotros estábamos en esa situación. Ahora, eso pasó, ¿por qué? Porque Dios nos quería enseñar, nos quería mostrar algo, su amor, su gloria, su poder, y entonces es cuando, en esa situación, realmente, nosotros entendemos, y vemos, que Dios nos ama tanto, que en esas circunstancias, que estamos atravesando, Dios, se muestra, muestra su gloria, muestra su amor, y esas cosas, nunca se olvidan, esas cosas, nunca se olvidan, de las cuales Dios, nos saca, y a veces, cuando estamos pasando, en esas circunstancias, por esos desiertos, a veces pensamos, que, o más bien, nadie, queremos pasar por ahí, no, pero déjeme decirle, una cosa, que a veces, eso nos ayuda, mucho para Dios, y valorizamos, mucho, las cosas, que Dios nos da, pero rápidamente, porque el tiempo, es tan cortito, dice, preparar camino, a Jehová, y endresar, calzado, en la soledad, a nuestro Dios, dice el 4, todo valle, todo valle, sea alzado, y bájese, todo monte, y cuyado, y lo torcido, se enderece, y lo áspero, se allane, y aquí venía, una parte, de la que habla, también, en la escritura, en Ezequiel, en Ezequiel 37, 1, donde habla del valle, y sabemos, que un valle, aquí en el libro de Ezequiel, dice, la mano de Jehová, vino sobre mí, y me llevó, en el espíritu, de Jehová, y me puso, en medio de un valle, que estaba lleno, de huesos, entonces, en ese valle, había, ciertamente, en esta visión, que Dios le mostró, que había un valle, pero un valle, lleno de huesos, y dice, sigue diciendo, y secos, en gran manera, pero dice, en el 4, dice, todo valle sea, alzado, o sea, si en una situación, de ese valle, es difícil, dice, y bájese todo monte, que puede ser un monte, un monte puede ser, lo que obstruye, que usted vea, que hay detrás, de ese monte, ese monte, que usted, o a veces ponemos, delante de nosotros, puede llamarse, que, orgullo, vanidad, altivez, que puede ser, ese monte, que nos estorba, para poder ver, que hay detrás, de ese monte, usted, mira ese monte, pero usted no puede ver, que hay detrás, de ese monte, si ese monte, lo bajamos, señor, señor, baja ese monte, y puede usted ver, que hay detrás, de ese monte, pero espiritualmente, que montes, nosotros tenemos, para poder ver, más allá, dice, y todo collado, dice, y lo torcido, se endereza, o sea, que por aquí, tenemos mucho, que arreglar, por aquí, tenemos muchas, torceduras, todavía, y cada quien, las conocemos, no vamos a empezar, a mencionar, pero cada quien, las mencionamos, las sabemos, y Dios, las conoce también, que torceduras, son las que cada uno, de nosotros, tenemos que enderezar, y mire, déjeme decirle, una cosa, que Dios bien, las puede enderezar, porque Él es poderoso, pero Él nos está diciendo, que nosotros, tenemos que, enderezar, esas torceduras, y todo lo torcido, se enderece, o sea, Dios quiere, una cosa recta, no una cosa, torcida, que para acá, y ahora para acá, y ahora para allá, y ahora para allá, como que le vamos sacando, al tercio, como decimos, como que esto si me gusta, ahora me voy por acá, y esto no me gusta, ahora me voy por acá, y esto si, y ahí nos vamos, eso es lo torcido, así anda, así puede andar en el mundo, todo torcido, todo chueco, pero aquí tenemos, mucha, mucha torcedura, que arreglar, cada uno de nosotros, y por eso tenemos tiempo, hermano, todavía, Dios nos da tiempo, para enderezarnos, y lo áspero, si allá, ¿qué es una cosa áspera? ¿a usted le gusta, lo rasposo por ahí? ¿a usted le gusta ponerse, una camisa, o su vestido, que le raspe, que le talle, ¿a que no? es algo cómodo, así es que, seguimos bien, porque el tiempo se nos va rápido, y se manifestará, dice, y se manifestará, entonces, la gloria de Jehová, y toda carne, juntamente con la, con él la verá, porque la boca de Jehová, ha hablado, Dios habla, y se realiza, vos que decía, a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir, a voces? decía el profeta, que toda carne, y se lo que le dice, que toda carne, es hierba, y toda su gloria, como la flor del campo, la hierba, se seca, y la flor, se marchita, porque el viento, de Jehová, sopló en ella, ciertamente, como hierba, es el pueblo, se case, la hierba, marchitase la flor, mas la palabra, del Dios nuestro, permanece, para siempre, mire con que compara, Dios al hombre, y hace poquito, va, tomimos un mensaje, también, acerca de que el hombre, pues nosotros, somos polvo, pero aquí, también, nos está comparando, con la hierba, se está dando un mensaje, o sea, ustedes, nosotros, somos, como la hierba, del campo, usted ve la hierba, cuánto tiempo dura, crece, muy bonita, muy jugosa, muy alegre, pero, cuántos días dura, si empieza un sol, si empieza un viento, esa flor, se marchita rápido, y se seca, la comparación, que está haciendo, el Señor, con cada uno de nosotros, nos está diciendo, que ciertamente, nosotros, nos afanamos, mucho a este mundo, y nosotros, nos creemos, los que la podemos, todos, que nosotros, creemos, hermano, a veces, aunque no lo digamos, nosotros, pensamos, que por nuestras propias fuerzas, tenemos lo que tenemos, pero, no es así, la belleza, aunque Dios, nos ama a todos, y todos somos bellos, para el Señor, pero, pero a veces, no nos conformamos, con la belleza, que el Señor nos da, queremos meterle, más ahí, pero el Señor, nos ha hecho perfectos, a cada uno de nosotros, perfectos, nosotros, buscamos, entre uno y otro, los errores, las fallas, pero Dios, nos ha hecho perfectos, a cada uno de nosotros, y nos hace falta, así como usted está, así somos perfectos, ante el Señor, por eso, tenemos que poner mal, y nos tenemos que quitar, y fíjese, que por eso, todos no somos, idénticamente igual, porque Dios, es un Dios, infinito, un Dios que a cada persona, cuantos seres humanos, hay en esta tierra, y todos somos diferentes, todos, somos diferentes, algunos, tienen un poco de parecido, pero tiene que haber una diferencia, pero Dios, Dios así nos hizo, Dios así nos ama, así es que como la flor, a cada flor, Dios le dio su propio color, su propia belleza, y cada uno de nosotros, así somos también, como la flor va, pero también nos está dando, un mensaje también, de que no, no pensemos que aquí, en esta tierra, vamos a durar mucho tiempo, porque la flor, no dura mucho tiempo, a lo pronto se seca, se marchita, y vea, vea si no, por más que hagamos, por más que tratemos, de que nuestra piel, no se arrugue, quien lo puede hacer, que no se arrugue, así puede meterle, ir con una persona, que le haga cirugía, que esto, que lo otro, pero al fin de cuentas, los años van pasando, cada día, los días van pasando hermano, y este cuerpo, se va desvaneciendo, se va, se va, como la flor, se va secando pues, y todos, hasta los niños, van para allá también, así estábamos nosotros, pero también van a, van para, para hacer el mismo rumbo, entonces, eso es un, un mensaje también, el señor nos da, que en esta tierra, estamos ciertamente, por un cierto tiempo, y gloria a Dios, que Dios nos deje llegar, a los 100 años, aunque estemos arrugaditos, pero, que nos deje llegar, muchos dicen, no, yo no quiero llegar, yo no quiero, no, yo si quiero llegar, hasta los 100 años, 100, 10, si no le haces, que estén arrugaditos, porque si Dios, si Dios, lo que interesa, también es, es el corazón, pero, sabe una de las cosas, que si Dios quiere, ese cuerpo arrugadito, Dios se lo, se lo embellece rápido, está hablando ahorita, de las películas, de la ciencia ficción, va, Dios puede hacer, una cosa maravillosa, que en un ratito, y eso lo va a hacer, sabemos que Dios, lo va a hacer, a su debido tiempo, aun cuando estemos, bajo tierra, vamos a levantar, y Dios nos va, alcanza, así es de que, eso es bien importante, va, y el tiempo, se nos va rapidísimo, estaba interesante, me quedé tan picadito, pero, gloria a Dios hermanos, esto si quiere, vamos a seguir adelante, el tiempo se va rápido, pero este es un mensaje, va, de parte de nuestro Dios, la siguiente parte, habla acerca también, de que, Dios es el, el que habla, y así es, Dios habla, y así tiene que ser, y muchos de nosotros, a veces queremos, como ordenarle a Dios, o decirle Señor, no, así son las cosas, y no es así como tú, estás diciendo en tu palabra, pero cada uno de nosotros, tenemos que poner atención, y como les vuelvo y repito, necesitamos la ayuda, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, como lo he dicho, para nosotros poder hacer, la voluntad, de Dios, damos un gloria a Dios, y vamos a dejar este tiempo, porque, el tiempo se va rapidísimo, una, dos, tres, gloria a Dios, Dios les bendiga. Todos los bendiga, se pueden poner de pie, vamos a ir hablando, por este servicio, de AMP, lo voy a pedir, al hermano José, si nos dirigen a esta oración, Padre Celestial, Dios Altísimo, Señor, pedimos de tu gracia y bendición, para este servicio, que tu Señor, seas glorificado, concéntranos en ti, y derramas tu gloria, a la base sobre nosotros, quita todo lo que estorbe, oh Dios, toda preocupación, todo malestar, toda dolencia, todo cansancio, en el nombre de Jesús, danos libertad, oh Dios, danos de tu fuerza, hermosa y tu fortaleza, oh Señor, para adorarte y alabarte, Señor, Señor, en este servicio, Señor, pedimos de tu bendición, también de los que están oyendo, Padre, glorificate en ellos, tócalos, Señor, con tu santo espíritu, que hoy estén, derramas tu gloria, Señor, sobre cada uno de los Padres, en el nombre de Jesús, bendice mis Padres Celestiales, en tu nombre, oh Dios eterno, bendiga, Amén. Y así puestos de pie, estoy aplicando en sus Biblias, y vamos a estar leyendo, en cantares, en cantares 6, en el versículo 4, y en el 4, nos vamos a saltar al 8, y terminamos en el versículo 10, y dice así, Hermosa eres tú, oh amiga mía, como actriz, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden, sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas, sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, la vieron, la vieron las doncellas, y la llamaron, y la aventurada, las reinas, y las confininas, y la alabaron, y la alabaron, y es esta, que se muestra, como el alba, hermosa, como la luna, esclarecida, como el sol, imponente como ejércitos, y se puede, puede tomar su asiento, y voy a estar, pidiendo a los que tienen, su, su, su frena, para la membresía de AMP, hoy se hizo AMP, la puede, depositar acá enfrente, si la tienen, y si no, luego la pueden dar, en un sobre, es de 10 dólares, de 25 y de 50, así le voy a dejar el tiempo, si nadie, si nadie la tiene, luego la puede dar, en un sobre, nomás le pone ahí, que es de AMP, y así le voy a dejar el tiempo, a la luna, a la calle, todos los bendiga hermanos, es un privilegio, una bendición, poder estar en la casa del señor, en este día, y a qué bonito día nos ha dado, verdad, para que no estuviéramos, ni con calor, ni nada, pero hay una brisita, y hay un sol, que nos alumbra, y estaba, viendo, verdad, que bendecidos estamos, de tener un paisaje, tan bonito, solo el hecho de estar aquí, creo que nos relaja, y nos hace sentir bien, pero más bien, verdad, cuando podemos estar, en la presencia de Dios, y sentir, verdad, su espíritu, tener esa libertad, para alabarle, verdad, para hablar con él, verdad, y aprender a su palabra, y gloria a Dios, por este día, y por cada uno de ustedes, que tomó el tiempo, para poder estar aquí, y medite, verdad, en eso ahorita, qué bendición, qué bendición, poder estar en la casa del señor, y vamos a comenzar, este tiempo de la unidad, con este curito, verdad, que dice, este es el día, este es el día, que hizo Jehová, gloria a Dios, este es el día, este es el día, que hizo Jehová, que hizo Jehová, y me alejaré, y me alejaré, este es el día, que hizo Jehová, y me alejaré, y me alejaré, y me alejaré, este es el día, este es el día, que hizo Jehová, y me alejaré, y me alejaré, y me alejaré, este es el día, que hizo Jehová, y me alejaré, 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es como le alabamos, ¿verdad? Diciendo gloria a Dios. Gracias a Dios por este día. Y podemos estar alegres, ¿verdad? Porque es el Señor el que nos da la victoria, ¿verdad? Y la heronía. Podemos estar parados, firmes, porque Él es nuestra victoria. ¡Gloria a Dios! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Mi Mateo, mi Padre, me da la batalla! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Si Mateo, mi Padre, me da la batalla! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Victoria a la victoria mía es! ¡Si Mateo, mi Padre, me da la batalla! ¡Victoria a la victoria mía es! La victoria mía es Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Justo como mente me salvó Justo a tiempo me salvó Tú me alabaré Todo lo que hablaré Ven a alabarme Mira lo que ha hecho Dios Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y más tiempo nos vamos a emprender a la batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Y más tiempo nos vamos a emprender a la batalla Victoria, la victoria mía es Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios ¡Gracias! 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 Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios victoria, la victoria mía es con mi paz se pelea la batalla victoria, la victoria mía es con mi paz se pelea la batalla victoria, la victoria mía es Aleluya Aleluya vamos a mantener la paz que nos abra Dios Aleluya y vamos a tomar este tiempo ahora para este canto que dice Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro y ve que ahorita se viene este aire tan cierto como ese aire que sentimos ahorita muerto, verdad, así es sabemos que Dios está en el cielo Aleluya 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 tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la llana se levanta el sol tan cierto que el Señor le habla en el cuero oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la llana se levanta el sol tan cierto que el Señor le habla en el cuero oír le puedes sentir a tu lado en este mismo instante le puedes sentir muy dentro de tu corazón le puedes sentir en ese problema que tienes mi Jesús está aquí si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Dios está aquí Señor tan cierto como el aire que respiro Me puedo sentir a tu lado en este mismo instante Me puedo sentir muy dentro de tu corazón Me puedo sentir en ese problema que tienes Mi Jesús está aquí, si tú quieres me puedes sentir Santo, Santo, Santo En ella es mi corazón que adora Mi Jesús está aquí, si tú quieres me puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe reír Santo eres tú Aleluya Gloria a Dios Gloria sea en nombre del Señor Si usted sintió su presencia y donde está Dele gracias al Señor Porque Él es bueno y maravilloso Porque se hace sentir en cada una de nuestras vidas Así le estoy dejando el tiempo Para el hermano que tiene tiempo Dileles gloria Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a darle un aplauso a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Dios va a santificar este vaso, pero vos haré un solo perdón de gloria, en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Un servicio del IMIP, asociación de la marca de la Iglesia de la Profecía, y es un auxiliar, es un, que se encarga de estar ayudando con sus donaciones a mantener los campos del bosque que están en Murphy County en Carolina del Norte. En este país, y también las instalaciones de la primera, la casa donde se hizo la primera asamblea, la primera reunión, y bueno, los que estamos en la Iglesia ya sabemos que es una asamblea, que asamblea es una reunión, aquí estamos en una asamblea, pero no, la primera vez que se reunieron para buscar de Dios la alianza y su palabra, y seguir incrementando en el conocimiento de Dios. Entonces, que abra su Biblia, su mensaje acerca de lo que es la Iglesia, ok, espero que después de este mensaje tengamos más claro, va, lo que es la Iglesia de Dios. En Efesios 5, 31, 32, ahí vamos a empezar este mensaje. Si ya lo tiene, puede decir amén. Efesios 5, 31, 31, 31, 32, dice así. Este misterio grande es, está hablando el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no fue traída por cuestión personal o humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron. Amén. Entonces, aquí San Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dice, este misterio grande es. Más, yo digo esto con respecto a Cristo y la Iglesia. Puede sentarse. San Pablo aquí nos está diciendo este misterio que todavía, para lo mejor, para alguno de nosotros es un gran misterio. Y está poniendo la comparación de lo que es la unión matrimonial entre un joven soltero y una muchacha soltero, porque ahí habla de un joven soltero que dice que va a dejar a su padre y a su madre. Y también es un, la muchacha también es una mujer soltera y los dos se unen en un pacto matrimonial. A veces nosotros el nombre de pacto como que nos espanta, ¿verdad? Cuando lo escuchamos o se nos oye como que decir pacto está muy fuerte el significado. Pero todos aquellos que nos hemos casado y hemos dado nuestros votos, hemos sido delante de un ministro autorizado y hemos dicho estos votos, se los voy a leer por aquellos que se casaron, que hay veces que se nos olvida. Esto es un pacto, lo que hicimos, es un pacto lo que hicimos, en ese momento. El pacto es un convenio que hay entre dos partes, eso es lo que es un pacto. A veces nosotros el hombre como que la quiere suavizar, ¿verdad? Pero no es un pacto lo que hicimos, es un compromiso. ¿Ok? Y este es lo que algunos de nosotros dijimos sí a este pacto. Y recibes como tu legítimo marido o mujer, ¿verdad? Y ahí se te compromete delante de Dios y de su iglesia aquí presente y delante de los familiares y amigos a consagrarte a favor de su felicidad. Piensa en lo que dijimos sí, consagrarse. ¿Ok? Consagrarse a favor de su felicidad y su plena realización como persona. Te comprometes a amarlo, honrarlo, ayudarlo, servirlo. En tiempo de salud, enfermedad, en tiempo de abundancia o escasez. Y lo dice, te comprometes a ser veraz y leal a él, dedicándole todo tu amor y afectos conyugales por todo el tiempo que Dios te conceda la vida. Y verdad que todos los que estamos aquí dijimos sí, ¿verdad que sí? Ya, este es un pacto que realizamos nosotros. Un pacto delante de Dios y del ministro ahí presente. Y se lo dijimos a lo que es a nuestra esposa y la esposa a nosotros. Y en este pacto ahí nosotros nos comprometimos a no irnos a otro lado. No buscar otra mujer. No separarnos. ¿Lo entiende? Porque lo que nosotros comprometimos es que íbamos a estar ahí con la persona, sea en tiempo de abundancia, sea en tiempo de escasez, sea en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, sea en cualquier tiempo quedarnos con ella. O con él. Depende de las circunstancias. Este es un pacto que hicimos. Y aquí Pablo ha inspirado a Dios y está diciendo, este es un misterio. Y todavía alguno para nosotros en este mundo todavía es un misterio porque no lo entienden. Si nosotros entendiéramos este pacto no hubiera divorcios, no hubiera separaciones, no hubiera. Si es que nosotros entendemos este pacto. Y hay algunos que no quieren hacer este pacto y nada más se unen. No quieren tomar las cosas en serio y nada más se unen y se juntan. Porque no quieren tener esa responsabilidad y ni quieren que su matrimonio sea algo que perdure. Porque el pacto da la firmeza de lo que se está haciendo y todo lo que venga va a estar firmado sobre ese pacto. Pero hoy en día como que lo hemos olvidado también algunos de nosotros que dijimos sí. Y el momento cuando vienen problemas como que decimos, pues ya me voy. Ya no me siento bien con esta persona, se acabó el amor, me voy. Pero si entendemos este pacto y lo que nosotros dijimos sí, nadie nos obligó, ¿verdad? Que nadie nos obligó a casarse. Nadie. Nosotros solos fuimos y nosotros solos dijimos voluntariamente sí. Así lo haré. Es lo que dijimos. Nadie nos obligó. Y esto es un misterio. Si tú te vas y nosotros nos vamos a lo que es el jardín del Edén. Adán. ¿Sabes por qué sacó Dios a la mujer de él mismo, de su costado? Porque el plan de Dios es que fueran dos en una carne. Cuando este Adán vio a Eva, ella dijo esto es hueso de mis huesos. O sea, soy yo mismo también. Esta es carne de mi carne. No es otra persona. Es uno nada más. Dios bien pudiera haber hecho a la mujer de otra vez del polvo de la tierra así como Adán. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que esos dos ya no más fueran dos, sino solo una. Una carne. Y todavía no lo entendemos porque nos separamos. Bueno, los de allá afuera se separan. Ya no más no les cae bien. Se separan. Ya no más la economía. Sabe que los divorcios que hoy en día hay, la mayoría es cuestión dinero, religión e hijos. Esos son los problemas que separan al matrimonio hoy en día. Pero si nosotros otra vez nos recordamos lo que hemos prometido, no hubiera separación, no hubiera ningún divorcio. Pero este San Pablo está diciendo esto, yo lo digo. Este misterio es de unidad. Yo lo estoy diciendo pero con Cristo y la iglesia. Y hay todavía nosotros que no entendemos a lo que es la iglesia. Ahí en la escritura que leímos al principio, el hermano leyó. Ahí en Cantar de los Cantares. Si usted sabe que ese libro, Cantar de los Cantares, por eso está en la Biblia. Porque es inspirado por Dios. Porque es una relación del amado con la amada. Por eso está el Cantar de los Cantares. Lo escribió Salomón, el rey Salomón, pero es inspirado por Dios. Y el Cantar de los Cantares es una relación del amado y de la amada. Y la mayoría de nosotros creemos que el amado es Cristo y la amada es la iglesia. Y ahorita nosotros en este capítulo que leímos del capítulo 4, perdón 6. Nosotros vemos ahí que cuando se habla de este personaje es un pueblo. Cuando dice el 4, hermosa eres tú, oh amiga mía, está hablando en singular. Dice, como Tirsa de desear como Jerusalén. Pero cuando habla imponente como ejércitos en orden. Esta está haciendo la representación de que es un grupo de gente. Esta amiga mía es un grupo de gente. Y nosotros vemos que la novia representa grupo de gente. Lo vemos en Apocalipsis también. Lo que representa la novia, la esposa del cordero, es gente. ¿Ok? Bien. Y si nosotros vamos a los versos que leímos. Y dice el 8, dice, 60 son las reinas. Y 80 las concubinas. Y las doncellas 50. Más una es la paloma mía. Otra vez, esa paloma mía está representando un grupo de gente. Y si nosotros entendemos bien esta escritura. Cuando habla de reinas, no está hablando de una sola reina por ahí. No está hablando de 60 reinas que hay en el mundo. No, está hablando de grupo de gente. Organizaciones cristianas. Cuando habla de reinas. Cuando habla de concubinas. Y cuando habla de doncellas. Está hablando de grupos de gente. Porque está comparando a su amada. A su paloma. Con otros grupos de gente. Y cuando habla de reinas. Reinas es una persona que tiene autoridad. Está cerca del rey. Tiene cierta autoridad del rey. Está cerca del rey. Hay un amor, una relación cerca del rey. Pero todavía, para mí, ese tipo de organización no son organizaciones que son grandes. La reina tiene poder. Tiene dominio. Son organizaciones grandes. Tienen dinero. Y yo diría, son agrupaciones que tienen millones de gentes. Esas para mí las reinas. Pero la reina todavía no es la paloma de él. Y habla de las concubinas. La concubina es una que tiene, está más alejada del rey. Esa no quiere compromiso. La reina sí se compromete a hacer ciertas responsabilidades. Pero la concubina no. La concubina nada más lo que quiere es placer. Nada más quiere el amor. Nada más eso. No quiere ser responsable. Y la concubina no es tan grande como la reina. La reina es más grande que la concubina. La concubina es más pequeña. Y cuando hablamos de grupo de gente, son este tipo de organizaciones cristianas más pequeñas. Pero que no quieren una responsabilidad con Dios. No tienen la autoridad del rey. Y ellos quieren hacer lo que ellos quieran. Y ellos quieren amar a Dios cuando ellos quieran. Cuando a ellos les guste. Son organizaciones pequeñas. Yo diría, a lo mejor, pequeñas, así como que a lo mejor ya llegan al millón. Pasaditas del millón. La concubina. Porque están cerca del rey. Pero no tan cercas como la reina. Y cuando habla acerca de las doncellas, son mujeres que ellas no quieren nada de compromiso. No quieren nada de lo que es estar cerca con el rey. A lo mejor sí lo ven por ahí en cuando, cuando pasa ahí por la calle. Lo ven por ahí. Pero no quieren comprometerse. No quieren tener una relación cerca con él. No quieren nada de eso. Y son más pequeñas. Estas son las doncellas. Y son este tipo de organizaciones. Y eso es lo que creo yo. Son organizaciones como... Son dos o tres que se encuentran por ahí en el mundo. Hay organizaciones independientes que no están sometidas a ninguna autoridad. Pero cuando habla de la paloma, dice, todas estas no son las mías. No es mi paloma. Todas estas organizaciones... No es mi paloma. Hay una que es mi paloma. Y dice, la perfecta mía. Y cuando habla de perfecto, está hablando de que Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo soy perfecto? Estamos hablando perfecto en el carácter. Estamos hablando perfecto en la moralidad. Estamos hablando de perfecto en el hablar. Estamos hablando de perfecto. ¿Quién es perfecto? Y nos habla Santiago que dice, este el varón o mujer que no ofende en palabra. Este es varón perfecto. Ahora dime tú, eres tú uno de ellos. Y está hablando aquí, Cantares, de que la paloma de él es la perfecta suya. Y esto es entendible, porque son uno nada más. Cuando esta paloma mía se está unida con el rey, y son una carne nada más. Y como el Padre es perfecto, Jesús es perfecto. ¿Verdad que ahí sí no podemos tacharle de que no? ¿Verdad que todos podemos estar de acuerdo en ello? Él es perfecto. Él estuvo en esta tierra. Él no ha hecho mentiras. Él fue cabalmente moral. Él no pecó. Vivió en esta vida y sin pecado. Él es perfecto. Bueno, su paloma es perfecta también. Este es un misterio. Sigue siendo un misterio para mucha gente. Y todavía mucha gente no lo entiende. Todavía mucha gente no lo entiende, porque sigue siendo un misterio. De lo que es la iglesia, su paloma. Y es, y luego otra vez, ese verso que leímos, del verso 6, se repite después. Después, en el verso 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Está hablando de la misma persona, de la paloma mía. No está hablando de la reina. No está hablando de las concubinas. No está hablando de las doncellas. Si las doncellas son guapas, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Sabes que cuando escribió este, 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 no sé si tú has sabido, pero Dios nos pasa por experiencias donde nosotros hemos vivido para entender la situación. Sabes que el que escribió esto tenía reinas a montón. Cuando habla de sesenta es que eran bastantes. Cuando nos habla de ochenta es que son más que las reinas. Eran mucho más. Y las doncellas son 50. No las puedes contar. Las organizaciones independientes no las puedes contar porque por ahí andan. No sé, no las puedes contar. Pero las otras sí las cuentas. Las reinas las cuentas. Son muchas, pero las cuentas. Las concubinas son más, pero las cuentas. Pero las doncellas no. Cualquier hermano que va y por allá y hace una organización y pum, se hace una iglesia, ahí está. Pero está hablando de ese, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Está hablando de la misma persona, la paloma de él. Es más, fíjense, interesante es que no la hace como la novia, sino que ese carácter de amor que tiene el rey, el novio. Él está diciendo es mi paloma, mía. Una paloma es una persona tierna, un animal tierno. Dócil. Y dice, esta es, lo dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Sabes que cuando nosotros estamos nosotros buscando en la palabra de Dios lo que es la iglesia, nosotros llega el entendimiento de ese esclarecimiento de lo que viene de Dios. Tú sabías que en lo que es en el apocalipsis, ya cuando estemos con él, no vamos a necesitar sol, porque el mismo Dios va a ser el que nos va a alumbrar. No vamos a necesitar lumbrera, o sea, la luna, porque Jesucristo es el que nos va a hacer lumbrera. Aleluya. Pues desde ahí viene la luz de la iglesia. De ahí viene su resplandor, porque es solamente una, la perfecta de él, la paloma de él. Y otra vez regresa y dice, imponente como ejército, Señor. Está hablando de un grupo de gentes. A veces es que nosotros no entendemos esta situación. Y yo les decía, Salomón sabía perfectamente lo que Dios estaba, por inspiración de Dios, que él estaba escribiendo, porque él tenía muchas reinas, muchas concubinas, y en su reino había muchas doncellas que no podía contar. ¡Oh! Pero una era la que él amaba. Una era por la cual hizo él el sacrificio. Una era por la cual vertió su sangre. Pues una nada más. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ves, su servidor. Cuando era joven y llegaba el tiempo ya de casarse, yo no me casaba. ¿Sabes por qué? Porque mi pensamiento era, tener una mujer para toda la vida. Era imposible a mí. Y pasaron los años y seguía ese pensamiento. Yo ya lo veía imposible, el casarme. ¿Por qué? Porque tener una mujer para toda la vida, para toda mi vida, era imposible para mí. Pero desde que la encontré, eso cambió. Y dijo, esta es, y me uní con ella. Cambió mi pensamiento. Cualquier persona que pueda encontrar lo que es la iglesia de Dios, ya ese pensamiento se le va a disipar y ya no va a ser un misterio, sino que ahora ya va a entender quién es la iglesia. Porque solamente ahora sí es por revelación, no de que hay, veo ahí los ángeles y todo eso. Que hay gente, hay testimonio que ha visto sueños y todo eso, y no los ha alumnado. Pero es el entendimiento de quién es la iglesia. Porque somos uno, un, un solo cuerpo. Vea, vea, lo que es el pueblo de Israel, si tú te vas al pueblo de Israel, que es también tipo y sombra de ello, si nos vamos a lo que es Deuteronomio 7.7. Nosotros ahí vemos que ya Moisés está despidiendo del pueblo y le empieza a dar al pueblo ciertas instrucciones y le dice otra vez, esta palabra es inspirada por Dios. Amén. Amén. Es inspirada por Dios. Amén. Dice, el 6, le dice Samuel al pueblo, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Oiga bien, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Cuántos pueblos había? Bastantes. Ahora, ¿por qué los escogió? Díjense bien, ¿por qué los escogió Dios? Lo dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. ¿Verdad que Dios ama a todos? Seguro que sí. Ama a toda la creación, ama a todos los animales, ama a todo el mundo. Ama a todos. Pero Dios quiso hacer algo especial con el pueblo judío. Algo especial. Dice, porque vosotros erais los más pocos de los pueblos. ¿Sabes? Si alguna razón por la cual Dios escogió a Israel eran porque eran los más poquitos. Y ciertamente, ese pueblo era para que el pueblo fuera luz a los demás pueblos y así pudieran llegar a él, al conocimiento de un solo Dios. Dios, porque en este tiempo, todos los pueblos eran idólatras y tenían muchos dioses. Y cuando llegó el entendimiento de que este, no más había un solo Dios creador de todo. Eso quiso Dios, que a través de este pueblo, todos los demás pueblos supieran que nada más hay un solo Dios creador de los cielos y la tierra y todo cuanto hay. Ahora, los quiso hacer especiales. Lo dice el 8, sino porque Jehová os amó por el amor de él es que los escogió. O sea, no, no se crean más. Y aquí está el error de aquellos que se creen más. Porque esta es otra cosa interesante. Debemos ser más humildes. Si nosotros tenemos entendimiento que estamos en la paloma de él, en la iglesia de Dios. Sino porque Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón y de Egipto. ¿Sabe qué? Entonces, Abraham hizo un pacto con Dios. Otra vez, pacto. Y Abraham tuvo dos hijos. Ya la otra vez nos dieron ese mensaje. Uno, Ismael. El otro, Isaac. Y ya lo vimos en el otro mensaje que Dios le dijo a Agar, ¿sabes qué? Yo también voy a bendecir a tu hijo. Porque cuando estaba en el desierto que ella se iba a morir. ¿Cuántos dicen amén si se acuerdan de ese mensaje? Amén. ¿Ok? Dijo, yo lo voy a bendecir también. Él también va a ser multitud de gentes. Pero ¿en dónde estuvo el pacto? Estuvo con Isaac. Sí, amén. No estuvo con Ismael. Aleluya, Sharmá. Estuvo con Isaac nada más. Aleluya. Y aunque Isaac no lo vio, después vino Jacob y ahí fue donde se realizó lo que es un pueblo para Dios especial. ¿Puedo dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok. Había muchos pueblos, pero no fue ni Ismael. ¿Y son bendecidos por Dios? Seguro que sí. ¿Las reinas son bendecidas por Dios? Seguro que sí. ¿Las concubinas? Seguro que sí. Pero una, una es la paloma de Él. Y aquí está el mensaje por aquel que quiera buscarla, el que la busca la encuentra, si Dios se lo permite. Voy a dar gloria a Dios. Y ve, en esto nosotros podemos ver que el pueblo también ya había hecho un pacto con Dios. Si tú te vas antes en lo que es el monte Oreb, Dios hizo un pacto con el pueblo. Y les empezó a decir, si vosotros guardases mis mandamientos, si vosotros guardares mis ordenanzas y las hicierais, entonces serás mi especial tesoro. Sobre toda la tierra. ¿Y qué dijo el pueblo? Dijo, sí, así lo haré. ¿Sabe que cuando nos casamos, para Dios, el que vale es nuestra palabra? Esa es la que vale. ¿Sabes cuando Dios unió el primer matrimonio a Dene y Eva, que fue la palabra la que valió? ¿Sabes que lo que nosotros ya después firmamos es ante los hombres? Ante los hombres es donde vale el matrimonio. Pero ante Dios es la palabra. Cuando nosotros nos comprometemos. Por eso hay que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Porque vamos a dar cuenta de todo lo que hablamos. Y si cuando nos casamos nosotros dijimos algo y ya después no los cumplimos, vamos a dar cuenta de ello. ¿Puedo dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Como dice la hermana. Porque el pacto no funciona si no lo obedeces. Tú puedes estar como el pueblo de Israel en el desierto y decirle, sí, señor, así lo haré. Pero tú sabes qué les pasó a todos los que no obedecieron el pacto. No entraron a la tierra prometida. Así es que está bien el pacto, pero es el pacto con obediencia al pacto. Aleluya. Aleluya. Para basar el pacto. Aquel que entiende que está en la iglesia de Dios, entiende que Jesús y él o la iglesia es suyo, va a tener que ser puro así como Jesús es puro. ¿Puedes decir amén? Y lo dice la escritura. Si tú crees que Jesús viene pronto, purifícate así como él es puro. Tenemos que ser puros porque estamos en un solo cuerpo. En un cuerpo no puede haber partes enfermas. Aunque ahorita en la iglesia está en su estado todavía no perfecto, todavía hay pecado y lo vemos. Primera de Corintios 5 que había pecado en la iglesia. Pero ya va a llegar un momento en que en la iglesia no va a haber pecado y va a ser perfecto. Es donde se va a estar preparando y aquí estamos preparándonos. El Señor, como hoy escuchamos en la escuela dominical, nos pasa en el desierto para prepararnos, para ser mejores, para ya no estar criticones, para ya no estar quejándonos. ¡Pueda gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya, para eso es. Entonces, cuando nosotros nos comprometimos, acordémonos lo que hicimos. Muchos de nosotros hemos olvidado hasta que pusimos la mano sobre la Biblia. Y muchos de nosotros les digo, le tienen miedo a un pacto, pero si ya te casaste, el pacto que hiciste también está tan fuerte ese como este. No es más peligroso este que el otro. Es un pacto, es un compromiso. Mucha gente que le tiene miedo a hacer compromisos. Por eso no crecen espiritualmente. ¡Ups! Porque aquel que se compromete es el que crece. Hermano, yo me comprometo a venir a todos los servicios. Así esté enfermo, así esté así. Así como leímos en el pacto matrimonial. ¿A poco decir cuando ya está enfermo, sabes que mujer, ya te enfermaste, ya olvídate, se acabó el pacto. ¡Mete! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Y a poco deja de ser mi mujer? ¡Ah, ah! ¿O yo? ¡No! Porque hicimos un pacto. Y el que entiende esto, aleluya, va a lavar a Dios enfermo o no enfermo. En abundancia, Dios le dé en abundancia o no le dé. Porque si Dios quiere, no nos da. Pero nosotros, el pacto que hicimos es seguirlo a Él siempre. ¿Se acuerda del pacto que hicimos? ¿Crees tú que esta es la palabra de Dios? Hay mucha gente que duda que esta es la palabra de Dios inspirada. No tiene errores. No tiene fallas. ¡Ja! Pero esta es la palabra de Dios. Creer y practicar. Creer y practicar. En otras cosas es, hace el pacto y obedécelo. Creer y practicarlo. Aleluya. Todos los mandamientos que te dio. Él lo firmó con un pacto de sangre, mi Señor Jesús, ese pacto. Eso es lo que dice Efesios. Por su propia sangre, santificó a su iglesia. Aleluya. No fue nada sin valor lo que Él hizo. Fue algo grande. Fue algo portentoso. Dios dio todo por amor de nosotros. Y nosotros tenemos que responder igual a Él. Si es que queremos ser la esposa del cordero. en enfermedad o en salud, en abundancia o en escasez. Dios, sienta tu poder o no sienta tu poder. Aleluya. Yo una vez tuve una experiencia cuando me enfermé de unas infecciones que tuvieron la piel. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y como dice el hermano, como que Dios no escuchaba. Pero yo sé que estaba. Hasta que en el baño, cuando me estaba bañando, yo le dije a Dios, me sanes o no me sanes. Yo te voy a seguir alabando. En ese momento, desde ese momento, empezó a mejorar la situación y me sané. Lo que Dios quiere de su iglesia es que entienda esto. Que esto es de compromisos. Dios no anda ahí a ver si funciona. Dios no anda así. Si tú ves Dios con Abraham. Dios con Noé. Dios con David. Dios con el pueblo. Él no anda jugando. Yo quiero hacer un pacto. Yo quiero hacer algo aquí. Yo quiero que tú te comprometas. Yo me comprometo. Ahora, comprometete tú. Porque yo no quiero andar jugando. A ver si funciona. Yo no. Vamos a tomar esto en serio. Mi palabra vale mucho. ¿Verdad que sí? La palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que vale mucho? Él es la palabra. Él es la palabra. Aleluya. Y vale mucho. Y Él se comprometió. Para eso vino esta tierra. Para santificar a su iglesia. Ciertamente. Para que también haya gente salva. Porque a través de su iglesia. Su iglesia debe de ser luz. Así como Dios quiso. Que sea luz su pueblo de Israel. ¿Sabe cuando dice que es perfecta a su madre? A la única que la engendró. ¿Sabes que la iglesia viene de los judíos? ¿Ves que cuando Jesús estaba platicando con la mujer samaritana? Les dijo. ¿Sabes qué mujer? La salvación viene de los judíos. ¿Verdad que Él dijo la verdad? De ahí viene de los judíos. De la nación judía viene la salvación. Porque la iglesia primitiva toda fue judía. Es perfecta. Es muy parecida a su madre. ¿Verdad que cómo sufrieron los apóstoles? ¿Verdad que cómo lucharon los apóstoles? Y no se rajaron. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque este camino que hemos tomado. Es hasta el fin. No importa lo que venga. Si vengan pandemias. Vengan huracanes. Vengan terremotos. Venga lo que venga. Su iglesia está viva. ¿Tú crees que va en declive? Tú y yo iremos en declive. Pero su iglesia no. Se está perfeccionando día tras día. Cada vez que está más cerca su venida. Se está haciendo más hermoso. Está tomando esa claridad del sol. Está esclarecida como es la luna. Va a estar resplandeciendo. Y todas las otras le van a alabar a él. Cuando la vean entrar allá en el cielo. Al lado del novio. Todas las demás. La van a alabar. Aleluya. Hermanos. Hermanos. Si tú recibiste entendimiento de esto. ¿Y qué digo en el matrimonio? Si hiciste este pacto. Honralo. Honralo. Y si tú estás en la iglesia. Honra también ese pacto. Honremos ese pacto que hicimos. Que no se nos olvide. De andar a lo mejor de nuestra capacidad. Andar a lo mejor de nuestra luz. Del conocimiento que Dios nos da. Voy a decir amén. Aleluya. Él nos escogió. No porque seamos grandes. No porque seamos inteligentes. No. Por su amor. Por su amor. Por su amor. Aleluya. Aleluya. El amor. Transforma. El amor. Transforma. Y nosotros necesitamos el amor de Dios. Para ser transformado. Ese amor agape. Necesitamos ese amor. Sufrido. Ese amor. Que todos los soportan. Ese amor. ¿Verdad que sí? Porque también lo dijimos cuando nos casamos. Es ese amor. ¿Qué dijimos? El agape. En tiempo de enfermedad. O en tiempo de salud. Es el amor agape. Pase lo que pase. Yo no me voy. Porque te amo. Amén. Vamos a decirle así al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y decirle Señor Padre Celestial. Así como tú me amaste. Ayúdame a amarte a ti. ¿Sabe que ese es el primer mandamiento que tenemos en la Biblia? ¿Sabe que todos aquellos que obedezcan este pacto? Obvio que van a tener que hacer los primeros dos mandamientos que nos dijo el Señor. Ustedes se lo saben. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? Donde el Señor dijo. Donde el Señor dijo sobre estos dos mandamientos. Miren. Ya está cubierta toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios. Con toda tu mente. Con todo tu corazón y todas tus cosas. Pero ahí va el segundo. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Vamos a orar a Dios. ¿Qué te parece? La Biblia. Vamos a decirle Señor. Ayúdame a amarte. Que no ame más otras cosas. Más que solo a ti. Porque ya hicimos un pacto. Nosotros. Pero si no lo honramos. No funciona. No. Y aunque. Ahorita todavía Israel tiene el favor de Dios. Y tú tienes el favor de Dios. Pero déjame decirte. Que todos aquellos que violen ese pacto. No van a heredar el reino de Dios. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Todos los que violaron ese pacto. No entraron a la tierra. Oramos. Padre celestial. Dios eterno. Dios santo. Yo te pido Dios. Que tú nos ayudes. Señor eterno. A todos los que nos están viendo. Y yo lleno. Que tú les des Señor. Abasará de tu entendimiento. Y de tu gracia. Que tú eres un Dios. Que nos amas a todos. Eres un Dios Señor. Que nos da Señor. De tu gracia. Y bendición. Y de tu amor. Que tú nos amas a Dios. Y no abasaremos. Y tu nos has escogido Dios. Danos ese entendimiento. Nos has escogido Padre. y yo te doy gracias Señor te doy gracias por ello Dios danos Señor ese entendimiento esa gracia Padre que tú seas con nosotros y nos bendigas que más gente se encuentre a tu iglesia a tu paloma y ahora y ahora tú eres un Dios sano así es que Jesucristo está aquí porque su iglesia está aquí todavía sus manos sus pies todavía están aquí en esta tierra porque su cuerpo que es la iglesia está en esta tierra pero algún día se va a ir se va a ir su cuerpo al cielo entonces aquí si ya no va a haber nadie nadie que no sea nadie ya lo mi palabra cerrada dice mucho ¿verdad? ahí está vamos a cantar este canto vamos gracias a Dios aquí está nuestra hermana Susy que Dios ya la tiene aquí Dios la bendiga hermana Susy estuvo ella pasó por esa situación y Dios le dio victoria le damos gracias a Dios estuvo también el papá de nuestra hermana y mire que también Dios lo sacó de ahí del centro de emergencia gloria a Dios quien es Dios vamos a amar a Dios mis hermanos vamos a amarlo vamos a amarlo aquí y yo todavía no me canso de sorprenderme que estoy aquí no te sorprendes tú ok tú ya dices no pues ya ¿cuánto se sentió? ya estoy seguro que el próximo domingo aquí estoy yo me sorprendo cada día porque Dios es bueno porque tú eres bueno porque para siempre misericordia es y no van a ser Señor al despertar que en ti puedo confiar que sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es y cada mañana al despertar porque tú no quieres Señor que nadie perezca me sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque tu justicia justicia eterna es y en ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré y por tus sendas de justicia y amén porque tú eres bueno porque para siempre porque para siempre oh bendito Dios tu misericordia es y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar porque por él vivimos me sostienes con tu gran fidelidad y por él caminamos en este mundo y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y no nos cansemos de decir y no nos cansemos de decir que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran y cada mañana y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque tú eres bueno porque tú eres bueno solo las damas porque para siempre tu misericordia es y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y cada mañana juntos y cada mañana al despertar y cada mañana al despertar me sostienes con tu gran fidelidad y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y la última vez lo deshubo suerte y cada mañana al despertar sé que en ti mi Dios puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad apláudeme a él dale gracias con tu aplauso por esta semana a ver nos celebra el abrazar bendito a Dios por tu amor porque nos amas Señor porque sentimos ese amor a Dios oh gracias a Dios oh gracias Señor oh gracias Dios gracias 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 Dios gloria a Dios y terminamos la transmisión gracias por estar con nosotros mañana a las 7.15 ayunando no se olvide de ayunar a la de 3 1, 2, 3 gloria a Dios 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 bendito